En apoyo a la economía de productores agrícolas que se vieron afectados por el paso de fenómenos naturales, continúa la distribución de maíz para consumo del programa Seguridad Alimentaria, que en esta ocasión favoreció a 3.250 familias. El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, CEDER, Jorge Díaz Lueza, constató la entrega de 2.000 paquetes a igual número de hogares de Tishkocop y 1.250 en Acanqué, para lo cual cerogó cerca de medio millón de pesos. El funcionario estatal destacó que, a la fecha, se ha extendido estos apoyos a casi 100 municipios, cuyas tierras y cultivos resultaron dañados por ciclones o tormentas tropicales. A través de esta estrategia se ha otorgado 448.500 bultos de maíz, es decir, unas 8.900 toneladas, para impulsar a 75 demarcaciones, con una inversión de 61 millones de pesos, así como semillas de frijol jamapa y chile habanero. Noticias Teleplay